Crises y actores se rehusan a realizar desnudos, ni siquiera en el nombre del arte, pero ni se imaginan que grandes íconos del cine mexicano sí se mostraron como Dios los trajo al mundo dentro y fuera del set de grabación. Hoy en día es común encontrar en muchas plataformas, publicaciones, películas y hasta en obras de teatro famosos mostrando sus cuerpos tal y como Dios los trajo al mundo, pues se ha impuesto como una moda entre las celebridades posar desnudos en películas, revistas y hasta en obras de teatro. Pero, ¿qué pensaría usted si le decimos que algunos de los grandes ídolos del cine mexicano se atrevieron a mostrar sus atributos allá cuando la Liga de la Decencia estaba a todo lo que da? Cheque usted de estas imágenes. Seguramente nunca se imaginó ver a María Félix Ladoña, la llamada mujer más bella del mundo, mostrando sus atributos detrás de las transparencias de su blusa empapada. Es una de las imágenes de la película El rapto, que por lo explícito fue excluida de la cinta. Aquí se la mostramos 74 años después de haberse tomado esta fotografía. ¿Cuántas mujeres no han soñado alguna vez con que Pedro Infante les cantara al oído? Pero, ¿qué dirían de ver desnudo al carpintero de Guamuchi? Esta imagen es de 1953 en el momento justo en el que se enjabonaba mientras se bañaba en el patio de su casa y sin pudor dejó que le hicieran la foto histórica. Y si hablamos de famosos bañándose, pues el cómico pachuco Germán Valdés Tintán no dejó nada a la imaginación cuando el fotógrafo Héctor García le tomó por sorpresa esta imagen paparazzi cuando el artista se encontraba dándose un baño en su hotel durante una gira por La Habana, Cuba. Por su bellísima cara y sus ojos divinos, Verónica Castro fue considerada el rostro del heraldo de 1970 y de ahí la fama con los ricos también lloran. Pero esta hermosa mujer de unos 60 de estatura también deleitó las pupilas de sus admiradores con el único desnudo que realizó en su carrera. Esto sucedió en la película El arte de engañar. Ella era una jovencita de 18 años y su cuerpo lucía espectacular. ¿Y qué decir de Silvia Pinal en esta imagen de la película Divinas Palabras mostrando parte de su anatomía? Aunque ya en Simón del Desierto había mostrado por primera vez estos atributos. Yo soy de la idea que el cuerpo humano es hermosísimo y si hay la posibilidad de enseñarlo lejos de la pornografía... Sí, o sea, porque la pornografía es una cosa, con todo respeto, muy corriente. Pero esos desnudos, esos semidesnudos me parecen divinos. Qué bellas imágenes, la de María Félix. Qué belleza. También, bueno, esta última de Silvia Pinal. Sí, yo nunca había visto pornografías así de ellas. Qué bellas. Claro, pues es que estaba... Pues ya ves, la imagen de María Félix no pudo ser exhibida, tuvo que ser retirada porque no era apto en aquel tiempo. O sea, no estaba permitido. Y qué apertura también de ellas, ¿no? De hacer arte. Claro, sí es. Era así, completamente. Como tú dices, no pornografía, eso era arte. Ah, muchachas, ¿y ustedes en este 2018 naciente que está empezando se quitarían la ropa? Para un negocio, para una cuestión así, filantrópica, por ejemplo. Pues yo ya hice la revista H algún tiempo, pero nunca me desnudé. Fue en bikini nada más. Pero pues ya como que hay una edad, ¿no? Ya digo, si no soy actriz, pues como para qué. Carlos Monsivás le preguntaron un día, maestro, gran escritor, pensador y demás, filósofo, usted se desnudaría a don Carlos Monsivás. Y él dijo, por supuesto, siempre y cuando no sea ni artístico ni justificado. Porque ya ves que todo el mundo dice, no, sí es artístico y justificado. Eso sí. Monsivás dice que siempre y cuando no lo sea. Gracias, Mona. Gracias, Alexia. Gracias a ustedes. Gracias, hermosa. Gracias. Por su fina atención, gracias. Buenas tardes, buen provecho. Continúen aquí, en Imagen Televisión. Adiós. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.